Si te vas no puedo conocer la libertad No me queda nada del camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará este frío Si me faltas la mañana nunca llegará El silencio truena como el mar en que te está Tienes que saber que no hay oculta tu lugar Si me faltas Si te vas no serás sin decir adiós La totalidad será tan solo ilusión Si no estás bien jamás sentirá calor Y yo me encontraré sin más ni la perdición Si te vas no serás sin decir adiós 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 Y tanta claridad será tan solo ilusión Si te vas no serás sin decir adiós Si te vas no serás sin decir adiós Si te vas no serás sin 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 adiós ¡Oh, sí! Si te vas, te vas, azul no podrás ser Nadie volverá a volver a más como ayer Hoy que estás sin ti, es la naturaleza El tiempo empezará a ti y dirás que estás ¡Alelpinto! ¡Gracias! Muchas gracias Salta, muy buenas noches Gracias Guayra Muchas gracias